Amigas y amigos, muy pero muy buen día a todos, feliz día de andar, ¿quién más? Ya andamos otra vez aquí en las andadas, ayer no les hice video, mis amigas, por fin, por fin terminamos con todos los inventarios. Ayer me tocó, que viene siendo que, lunes en la noche, el martes, me tocó trabajar toda la noche, así que, nuevo videíto. Pero ya aquí andamos el día de hoy y tienen zapatos bonitos, bueno, yo pienso que están bonitos, vean estos, de la marca Seca, 25 dólares, flat completamente, y están baratos. 10, en este color hermoso, como Lolita, estos salen a 20 dólares, en otros 10, en 6 y medio, de 30 dolaritos. ¿A poco no? Díganme que no, para que vean qué va a pasar, ¿no? Vean estos de Madding Girl, 23 dólares en tamaño 7. Estos están hermosos, 13 dólares por ellos. Y estos que son de 20 dólares. Se me hicieron bonitos también por la plataforma. Vean en verde olivo, de la marca Tommy Hilfiger, 20 dólares. Aquí tienen otros, que son de la marca Yes, en solamente 25 dolaritos. Estos están bonitos, y son de esta marca. Y no dice en cuánto salen, a ver, parece que 17.99. Otros que están bonitos, que me gustaron a mí. Aquí, son de la marca Indigo, 23 dolaritos. Acá en mi carrito cargo mi queso. Es que pide compras antes de venirme a la tienda, mis amigas. Compré queso que me hacía falta, y no quiero que se derrita en el carro. Estos son de 33 dólares. Muy bonitos, de la marca Vans, y son en tamaño 7. Otros Adidas, de 45 dolaritos. Vean esos colores. ¿A poco no están súper hermosos? Diferentes. Allá les voy a enseñar otros, que también se me hicieron un poquito bonitos. No un poquito bonitos, sino diferentes. 16 dólares por estos, de la marca DC, en 20 dólares. Con bastante, pero bastante plataforma. Y aquí tienen otros con bastante color, que son Keds, en 15 dólares. Son de niña, que sí son de mujer. Otros, que son en tamaño 7. Y estos son Pumas. Y dice que son de solamente el bajo precio de 25 dólares. ¡Uh! Súper, pero súper barato, ¿verdad? 25 dólares por Pumas. No se salgan, eso está muy barato. Tommy Hilfiger, en 30 dólares. Wedges también. Y vean estas chanclas que llegaron de la marca GBG. Por solamente 11 dolaritos. En este verde, mis amigas. Súper diferente. Indie Amo, en 16 dólares. Estos eran los que les iba a enseñar, que les dije que miré hace rato, que se me hicieron diferentes. Marca Adidas. Trae sus cintas de ese color. Las de este color. Y salen en 30 dólares. ¿Cómo la ven? ¿Quién se pondría esos zapatos, mis amigas? No sabría con qué ponérmelos. Ando acá en la sección de cosmetiqueras. ¡Oh! Esta no es cosmetiquera. Esta es una loncherita de la marca BCBG. Solamente 13 dólares. Vean, viene con su face pack incluido. Para que se mantenga frío su lonche. Tiene dos secciones. Y su agarradera aquí. Nada más que saben qué le hace falta. Que no se lo veo por ninguna parte. La correa que es para hacerse cross party. Pero está bonita, ¿verdad? Iba a decir que está, pero no. Esto es de una bolsa. Ya estamos en las cosmetiqueras. Y empezamos con esta de la marca Juicy Tour. Tres piezas y nos sale en 14 dólares. Plateaditas. Y aquí las tienen en rosalito. Que creo que ya las habíamos mirado así. De la marca Yes. 17 dólares por esta. Y luego aquí tienen esta otra. Que está muy bonita. Esta sale en solamente 17 dólares también. Y a ver, aquí abajo. Parece que aquí tienen las tomas blancas. Que ya habíamos mirado. Esta sale en 15. Carterita de la marca Juicy Tour. Sale en 15 dólares. Y así es de la parte de adentro. Espacio para tarjetas aquí. De este lado. Y cierra ahí en el centro. En bolsitas. Ya saben, mis amigas. Siempre le venimos a echar una vueltecita. A ver si nos encontramos algo nuevo. Vean esta clear one. O transparente. De 9 dólares. Trae cadenita. La correa es así. Vamos a colgarla ahí bien bonita. A ver, este color me gusta. Oh, es de la marca Michael Kors. Una cangurerita. Saben que no es cangurera, mis amigas. Esta se cruza. Es como un slim. En 80 dólares. Qué bonita, ¿verdad? Ya me la puse y sí. Sí se cruza. Me encantan las cadenitas esas. De la marca Tommy Hilfiger. Pequeñita. Súper pequeñita. 24 dólares. Este Madden. Estas ya las miramos el otro día. Que salen en 28. A ver, aquí hay algo verde. Creo que es vegana. Y esta sale en 10 dólares. Esta es una cangurerita. O también se puede cruzar. Tommy Hilfiger. Salen 24 dólares. Esta sí es Crossbody. Una de la marca GKNY. Las amarraderas son un navy blue. Y salen 45 dólares. Otra Tommy. Esta es de 23 dólares. Tiene un compartimento aquí. Y el otro ahí. Una mochila TOTA. Todo se está cayendo el día de hoy. Esta es de la marca Stim Madden. 33 dólares por ella. Y es una mochila de tamaño regular. Más mochilas y más mochilas. Esta es de la marca Tommy. 35 dólares. Aquí están llegando las TOTA. Aquí están llegando las TOTA. Como estaban llegando hace tiempo atrás. Esta es de 40 dolaritos. Show con cierre en la parte de arriba. Y luego aquí tienen a su compañera. Que es de 40 dólares. Muy bonita la mochilita también. Vean esta belleza de la marca Aldo. Cierra en la parte de arriba. Y sale en 33. Me encanta lo dorado con lo negro. Muy bonita combinación que hace. Y creo que esta la miramos pero en otro color. De la marca Aldo. En 30 dólares. ¿Se acuerdan que la miramos en otra tienda? Aquí la tienen también. Vean. Esta es la que ya habíamos mirado. Correa amplia. Aquí tienen una DKNY. Que sale en 50. El color está hermoso. Cierra en la parte de arriba. Precio original de esta. 188. Y la correa bastante amplia. Vean aquí tienen esta. Que está colchonadita. De la marca Aldo. 33 dólares. Tiene uno. Dos cierres. Y. Desde hace rato mis amigas. Vengo que escuchaba los taconazos. Y dije. Ay esa señora viene caminando. Pero con unos tacón sotototes. No es una señora. Es una niña. Trae unas botas como de vaqueras. Y. Los taconazos se ven por toda la tienda. Como no tienen música. Aquí dentro me recuerda a mi chiclecito. Cuando estaba chiquita. Su abuelito le regaló unas botas de así vaqueritas. Ay mis amigas. Por donde quieran la casa se venían los taconazos. Qué linda. Esto es de 43 dólares. De la marca Guess. Qué diferente. Vine a la sección de Niñito. Andan el tamaño 7. Vamos a ver qué es lo que tienen aquí. Porque ando buscando camisitas. Marca Rex. 5 dólares. De la marca Seca. En 8 dolaritos. Aquí tienen otra de la marca Seca. Que sale en 8. Original estas eran de 22.50. Diferente color. Tommy Hilfiger rayadita. En lila. Por 8 dólares. Original estas eran de 22.50 también. Más de dinosaurios. En 7 dólares. Con botón todo en la parte de enfrente. Si les gustan los superheroes a sus hijos. 4 dólares solamente. Este es en tamaño 5. Esta nada más es como de tie-dye. 4 dólares. Otra con botones al frente. Pero este es un set. 10 dólares. Tiene con el chocito incluido. 4 dólares por esta. Esta está bonita. Y sale me imagino que en 4 dólares. Súper baratas. Muchas de 4. Marca Champion. Que nos sale en el bajo precio de 6. La marca cuesta, ¿verdad? Tiene Nike. Que es de 9 dólares. Pero esta creo que es más pequeña. Este en el gancho equivocado, ¿no? Dice que es tamaño 7. Pero se mira muy, pero muy pequeña. De la marca Nautica. Toda mal colgada aquí. En 6 dólares. Paw Patrol. En 4. Otra de este. De estos perritos. Que salen en 4. Nike. En 8. Última misión. mis amigas de la marca náutica en 8 dolaritos y en 8 también me encanta como les digo que aquí en la sección de niño hay más marca que en la sección de niña ojalá y así tuvieran para las niñitas otra vidas que creo que es la misma que ya miramos ando en la sección de calcetines para niño aquí tienen un paquete de 6 que sale 9 dólares de la marca vidas largo 3 dólares por estos pero no es marca reconocida una vida es corto de 9 dólares por 6 padres 10 dólares de la náutica por 7 padres otros adidas 6 por 9 dólares creo que es la misma cosa que son un puño de calcetines mis amigas en 7 dólares pero como les digo son un poquito largos otros adidas que son 6 pares por 9 y aquí tienen aquí pequeñito que son 6 en 9 dólares luego llegamos a los boxers bastante de la marca new balance náutica reebok lo regular de niños son de 8 dólares por 3 pares son en tamaño extra grande que viene siendo del 16 al 18 pequeños del 4 al 5 por 8 dólares ya nos pusieron no sé que andábamos muy pero muy calladitos aquí dentro aquí encontré unos tomis estos son así son de 6 dólares y son dos boxers mucho de esta marca 3 pares por 6 dólares y mucho náutica es de lo que más estoy encontrando vean los juguetes que tienen es un dinosaurio en 25 dólares y luego tienen estos de 8 vean qué hermosos estos de coco melón eran de 15 y los tienen ya por solamente 10 dólares ya vámonos de los juguetes porque ya saben que no podemos sacar muchas cosas de niños porque si no nos no nos enseñan nuestro vídeo como deben de enseñarlo que tienen tanto juguetito curiosito 5 dólares por este roblox que viene saliendo el paquete entero de 30 vamos a mirar algunas cositas aquí en 2x les voy a enseñar así nada más lo que encuentro ok de hello kitty 2x por 10 dólares blusita esto nos sale en 10 dólares es la que se cayó al piso ahorita 13 dólares por esta que trae botoncito en la parte de enfrente y su moñito ahí club z collection en 13 dólares igual con botón al frente esta sale en 11 dolaritos más de florecitas en 8 como les digo todo esto es 2x otra de 8 ok ahora lo que voy a hacer porque tienen mucha blusita así que no es marca reconocida este es de 13 les voy a sacar como hicimos en Burlington ok les voy a sacar todo lo que encuentre de marca y ahorita se los enseño ok esta me gustó la blusita es de la marca Cavallini sale en 13 dólares botones al frente manguita así Winnie the Pooh en 10 dólares de la marca Disney estas se me hicieron bonitas para andar en casita 10 dólares por esta de la marca Disney también North Face en 13 dólares el color de esta me encantó Calvin que sale en 13 precio original de ella era de 50 otra de la marca Calvin que sale en 13 dolaritos este es un poquito más larguita creo bueno son del mismo largor otra Calvin jueguito en B 14 dólares por ella marca Carl sale en 17 dolaritos y esta tiene brillitos tiene el nombrecito aquí también en la parte trasera de la marca Michael Kors vean con sus bellos botones en dorado precio original de ella 94 dólares la tienen aquí por solamente 20 que es así y dice Michael Kors en toda la blusa suéter de la marca Nike en solamente 25 dolaritos este tiene bolsitas y su gorrito así que mis semillas como les digo siempre si andan buscando ciertos tamaños de ropa y marcas díganme yo se los encuentro poco a poquito pero los encontramos voy hacia las cosas de casa pero vean esta de mini que hermosa 8 dólares por ella la toallita se va a mirar así que bella verdad mis amigas andan los vestidos pero estos vestidos son de tamaño grande ok hay alguien que me dijo en uno de los comentarios que les enseñara ropita grande así que aquí van unas cuantas prendas porque no tienen mucho aquí vestido súper largo R&M Richards es la marca este nos sale en 30 dolaritos 22 W que viene siendo como un 2X este es de 35 dólares y también es como 2X tamaño 22 W trae el saquito y el vestidito es así si ven las lentejuelas muy bonito Shelby & Palmer este sale en 23 dolaritos cinto y es así aquí tienen este 3X de 17 dólares que es así plateadito otro en 3X 22 dólares por este trozo amarradero de la marca seca 13 dólares este tiene el gorrito su manga larga precio original de él era de 79 dólares y es como estilo camisero aquí tienen otro de la marca seca que sale en 15 dolaritos gorrito este original era de 59 igual estilo camisero 16 dólares por este la marca es esa super fresco y delgadito 17 dólares todo esto que les acabo de enseñar es 3X ok este es 2X 17 dólares y el largo igual tela muy fresca la marca es esta mis amigas Indigo Rose aquí tienen este en amarillo que es de 23 dólares y este viene siendo 2X y es Mason Tara super largo este es 20W que viene siendo como un 2X este sale en 30 marca Tommy Hilfiger y es así muy bonito y saben que creo que no si es el 20W iba a decir creo que está en el gancho equivocado pero no en 22W está este super largo pero desafortunadamente no tiene el precio pero vean lo largo que es Tommy Hilfiger que sale en 13 dólares y este es 2X y este es 2X ya voy de salida y veo que tienen bastantes cositas que están sacando nuevas audífonos de 15 dólares y son de la marca Juicy que bonitos slippers para cortarse el cabello marca Connor en 25 dólares y a ver que tienen aquí atrás parece que son boxers de la marca Levi's en 13 dólares y esto mis amigas para karaoke viene el micrófono y todo eso ahí incluido este cuesta 19.99 para que se diviertan cantando pero yo no mis amigas porque parezco el coyote y aquí va unas cajitas ven esto sale en 15 dólares no es una cajita es como un shelf ¿verdad? si vean ahí está para poner los clavos o los tornillos es una alacenita que bonitas bueno mis amigas nos vamos que el eterno me las bendiga y gracias por siempre acompañarme las miro hasta mañana adiós